No, mentira, cuando grabamos, peleábamos, no mentira. No, nos guiamos bien, ¿no? Sí, nosotros sí. Al fondo hay sitios, sigue trayendo sorpresas con los nuevos ingresos, sin embargo el público quiere ver a los históricos. Uno de los personajes que el público extraña es el popular Johnny, al igual que a su madre Reina Pachas y la Shirley. Sin embargo, recientemente el actor Joaquín Escobar confesó que sucedió desde que terminó la serie. El reportero de Jimmy Show TV le realizó una entrevista en un evento y confirmó que no se habla con la actriz Tatiana Astengo desde que terminó la serie. ¿Tienes comunicación con Tatiana Astengo? Te ha hablado de la actual temporada, le preguntó el reportero. No nada, creo que desde que terminó la serie no hemos hablado, no hemos tenido la oportunidad. Con Bruno sí, tengo una relación bonita con Bruno y Arelis, mencionó Joaquín Escobar. Es que con Tatiana no he tenido comunicación, no he tenido nada de comunicación, ¿no? Con Tatiana no he tenido comunicación, con Bruno y Arelis sí, que congeniamos súper bien en su momento, y eso también ha sido motivo de que nos reencontremos y nos veamos, mencionó el popular Johnny. Hace unos meses, el actor se reencontró con la popular Shirley fuera del Perú. La actriz Arelis no estaría interesada en regresar al fondo y sitio. Nosotros sí nos llevamos así bien. ¿Quién tiene mal? ¿Quién tiene mal? ¿Quién tiene mal? Por otro lado, el actor Joaquín Escobar sorprendió con su gran cambio físico. Atrás dejó al delgado Johnny y ahora muestra su musculatura a través de sus redes. Aunque no se sabe si retornará la familia Pachas al programa, todo estaría en manos del guionista y de los actores para llegar a un buen acuerdo. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break.